Y pues si quieres Ana, ir compartiendo tu pantalla para que veamos tu presentación. Mientras tanto, pues voy haciendo la introducción. El día de hoy nos acompaña la doctora María Natalia Celiz. Ella es egresada de la Universidad, pues del Rosario, de nuestra universidad. Realizó el internado especial en dermatología y en endocrinología. Y pues trabaja como médico general de urgencias en la Fundación Cardioinfantil. Hoy nos va a acompañar también Ana María Heredia. Ella es estudiante de octavo semestre, miembro proactivo del DERMIC. Y hablaremos hoy de IMPETIVO. Entonces, siendo así, muchas gracias doctora, muchas gracias Ana. Y pues te doy la palabra Ana. Listo Dani, gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentó Dani, mi nombre es Ana María Heredia. Y hoy les voy a hablar del IMPETIVO. Voy a apagar la cámara para que no haya distractores y también para que no interfiera con la señal. Entonces, listo. Estas son las referencias. Y en contenido vamos a hablar un poquito de las generalidades, la etiología, factores de riesgo, semiología, diferencias entre los tipos, diagnósticos diferenciales, diagnóstico, complicaciones, manejo y el seguimiento y pronóstico del IMPETIVO. Entonces, primero quiero que alguien me describa un poquito esta lesión. Si quieres, yo lo hago. Listo, Dani. Entonces, encontramos en la zona mandibular de la cara una única lesión que parece ser una placa, una placa anular eritematosa que posee bordes bien definidos, descamativos y que esta lesión pues respeta el centro. Listo, perfecto. Gracias, Ángel. Sí, como tú la describiste y pues esta lesión la podemos encontrar, pues es un diagnóstico de una tiña facial. Y está esta otra. Que si alguien también me va a ayudar por ti. Y si quieres, Giovanna. Listo, Juanfe, gracias. Entonces, bueno, en la región centrofacial podemos evidenciar unas placas y unas máculas eritematosas asociadas a un edema facial, donde adicionalmente también se evidencian unas costras mielicéricas y unos signos de excoriaciones. Listo, Juanfe, gracias. Perfecto. Eso es clave lo que tú dijiste del edema, porque este diagnóstico es una dermatitis alérgica por contacto con hidra venenosa, que ya vamos a hablar un poquito porque puse estos dos ejemplos y que hay muchos más de en cuanto a los diagnósticos diferenciales del IMPETI. Entonces, en cuanto a generalidades, primero hablamos que es una infección bacteriana superficial de la piel. Está causada principalmente por dos agentes, por el estreptococopiógenes y o por el estafilococopióris. ¿Por qué pongo el y o? Porque también puede ser una infección mixta. En cuanto a la epidemiología de estos dos agentes, es principalmente el estafilococopióris en un 82% del impético y el otro está entre las mixtas y solamente por el estreptococopiógenes. Puede ser primaria o secundaria, ya que me refiero con esto, primaria en una piel previamente sana sin ninguna lesión y secundaria en caso de que haya algún trauma o digamos una picadora de insecto que me permita la inoculación del patógeno. Es clave el hecho de que solamente involucra la epidermis y ya les voy a decir por qué ahorita que hablemos un poquito de la fisiopatología. En cuanto a la epidemiología, realmente el impético es un poco difícil de encontrar bibliografía porque sobre todo hablan de epidemiología general en cuanto a infecciones estreptocococcas o estafilocococcas. Entonces, pues realmente lo que encontré fue esto, sea principalmente niños de 2 a 5 años, sin embargo esto no implica que no pueda dar en menores o en adultos. El contagio representa el 10% de las consultas dermatológicas en pediatría y es sumamente contagiosa. El contagio es principalmente por dos formas, contacto piel a piel o también por fomites. Y hay dos tipos, está el impético no ampolloso y el impético ampolloso. Se diferencian un poco en su fisiopatología y en cuanto a sus agentes. El impético no ampolloso es el más frecuente, está en un 70% de los casos. Y digamos acá les traigo una imagen que estas dos son de los impéticos no ampollosos. Y esta es una imagen del impético ampolloso que como su nombre bien lo indica, pues tiene ampollas. En cuanto a la etiología y la fisiopatología, entonces el impético no ampolloso puede ser bien sea por piógenes o por aureus, pero este es mucho más frecuente que sea un impético secundario. Es decir, que haya una previa lesión que me permita la inoculación del patógeno y pues que me genere la infección. En cuanto al estafilococobor es meticilino resistente, también se ha visto asociado a la infección de impético. También se puede contagiar uno con el estafilococobor es meticilino resistente. Y en cuanto al impético ampolloso, sea por las toxinas exfoliativas del estafilococobor es decir, este no es causado por el estreptococobiógenes, está la A y la B. Es más frecuente la A porque la B se asocia más al síndrome estafilococico de piel escaldada. ¿Qué es lo que hacen estas toxinas? Nosotros tenemos en nuestro estrato granuloso nuestros queratinositos unidos por desmosomas. Los desmosomas están compuestos por dos proteínas, la desmocolina y la desmogleína 1. Ambas son proteínas de adhesión. ¿Qué hacen las toxinas? Atacan la desmogleína 1, la hidrolizan y finalmente generan que se separen los queratinositos y genere algo así como un espacio. Y entre el estrato córneo y el estrato granuloso es que se generan como tal las ampollas del impético ampolloso. ¿Por qué digo que es clara que no cruza la epidermis? Porque cuando ya cruza la dermis estamos hablando de una infección que se llama lectima y si ya cruza el tejido celular subcutáneo, como ya no lo expuso mi compañero Julián, estamos hablando de celulitis. En cuanto a los portadores, esto también les quería traer como para que tengamos claro que en verdad es muy frecuente ser portadores del estafilococo aureus y hay ciertos factores que les voy a hablar ahorita con factores de riesgo que me aumentan la colonización y me aumentan como tal la probabilidad de ser portada del estafilococo aureus. Se ha visto que un 65% de los pacientes con impético tienen previa colonización del estafilococo aureus en alguna parte de su cuerpo. Se da sobre todo en las narinas en un 35% y por qué les traigo esta imagen y como estas flechas porque es diferente entre cada uno de los patógenos. El estreptocococo aureus se ha visto que primero coloniza la piel y luego en 7 a 21 días puede viajar a las vías aéreas mientras que el estafilococo aureus primero coloniza las narinas, el perineo, los interdigitales y posteriormente se moviliza a generar como tal la infección del impético. Entonces aquí como les decía los factores de riesgo, factores predisponentes estos tres primeros, ambientes cálidos, humedad alta y poca higiene son los que me aumentan la probabilidad de la colonización como tal del estafilococo aureus traumas en la piel porque me permiten la inoculación deportes de alto contacto por el contagio como tal y los aglomeraciones y asesinamientos por la misma razón la inmunosupresión porque como bien sabemos nuestra piel tiene una microbiota normal que en casos de inmunosupresión esta microbiota puede verse alterada y facilita aún más la infección pues por algún agente externo y dermatosis previas. Entonces acá empezamos a hablar de la semiología y hay una evolución tanto del impético no ampolloso como del ampolloso. Esta es la primera, la del no ampolloso y como les dije al principio esta es mucho más frecuente que sea secundaria es decir después de un trauma, acá les traigo una imagen de una dermatitis perioral pues que en este caso digamos el paciente le pica, tiene prurito, se rasca y genera la inoculación de la gente, del estafilococo aureus digamos. Empieza tal como tal como una mácula eritematosa y podemos encontrar también múltiples pápulas esto posteriormente evoluciona a unas vesículas rodeadas por eritema esto es clave, si bien no todos los impéticos no ampollosos no están rodeados por eritema es muy frecuente encontrar este hallazgo luego crecen y se rompen y liberan un exudado ceroso y amarillo este exudado cuando se seca es el que me genera como tal que se formen las costras y que sean melicéricas que es lo característico del impético este es el hallazgo clave del impético que son las costras melicéricas toda esta evolución se da en el transcurso más o menos de una semana en el impético no ampolloso perdón, en el impético ampolloso empezamos como múltiples vesículas que posteriormente evolucionan a unas ampollas flácidas menores de 2 centímetros que es clave que son flácidas porque cuando, digamos alguna vez ustedes han visto algún quemado o se han quemado ustedes mismos y esas ampollas tienden a ser bastante tensas en este caso es como si tuviéramos una si llenáramos una bolsa de agua pero no estuviera completamente llena el líquido es cristalino que posteriormente se vuelve turbio y como estas siguen creciendo se rompen y finalmente dejan un fondo eritematoso húmedo y dejan el collarete escamativo por esto les traía, digamos la imagen del principio de la tiña que deja también un collarete escamativo sin embargo, pues tenemos otros hallazgos que nos hacen pensar más en el impético este cuando se seca también genera la costra melicérica en cuanto a hallazgos semiológicos realmente lo clave del impético son los hallazgos que les acabo de describir como tal de las lesiones en el impético ampolloso la mayoría sanan sin cicatriz sin embargo se ha visto sobre todo en los Fitzpatrick 4 o 5 que puede dejar alguna hipopigmentación residual el impético ampolloso se da sobre todo en niños e infantes es muy frecuente en tronco y cara y en este caso no hay eritema que rodee en ambos casos casi nunca hay síntomas sistémicos realmente son muy raros pero dentro de los síntomas sistémicos raros el más frecuente es la linfadenitis regional y también puede haber fiebre pero sobre todo en casos muy severos también puede haber hinchazón o picazón local en cuanto a las diferencias pues en cuanto a la epidemiología como ya les dije el ampolloso es más frecuente en neonatos y pues el no ampolloso como es el de mayor prevalencia da sobre todo en niños de 2 a 5 años en cuanto a la distribución acá les quería hablar el no ampolloso sobre todo se da en cara y extremidades sin embargo cuando el como a veces produce prurito el paciente se rasca digamos se rascó la cara y fue y se rascó el brazo se generó una excoriación generó una autoinoculación que me generó finalmente una lesión satélite en el ampolloso sí tiene una distribución un poco más generalizada en cara tronco glúteos perinedo y axilas y extremidades como les digo en hallazgos asociados generalmente no hay más que linfadenopatías pero pueden tener diarrea fiebre o debilidad el curso es autolimitado en ambos casos como se pueden dar cuenta realmente no es tan largo a pesar esto es autolimitado sin tratamiento como se pueden dar cuenta realmente no es una infección tan severa que pueda durar tanto tiempo si no se da manejo sin embargo pues es una incomodidad y como es tan contagiosa tenemos que darle manejo en cuanto a las complicaciones ya les voy a hablar un poquito más de ellas sin embargo quiero que se queden con que como el no ampolloso puede ser producido por el estreptococopiógenes puede generar una glomerulonefritis postestreptocócica en el 5% de los casos y en el ampolloso puede desarrollar síndrome estafilocósico de piel escaldada en niños y en adultos y les voy a mencionar les voy a hablar un poquito del síndrome estafilocósico en general para resumirlo un poquito para que lo entiendan bien es una forma generalizada del infectivo ampolloso se da de la misma forma tenemos la toxina exfoliativa en este caso la toxina exfoliativa B principalmente y lo que hace es que me rompe me hidroliza la desmogleína 1 y como tal me genera una separación y me genera ese espacio entre el estrato corneo y el estrato granuloso sin embargo pues como podemos evidenciar en estos casos ya es algo mucho más generalizado y que compromete casi todo el cuerpo si no es que todo el cuerpo en general algo que se me olvidó decirles que es muy clave siempre el techo de las vesículas y esto que vemos acá que se está escamando es estrato corneo este se da sobre todo en niños y es por la inmadurez de sus riñones porque los riñones lo que hacen es que filtran esas toxinas y las eliminan del cuerpo como en los niños todavía están desarrollando sus riñones pues las toxinas se quedan por mayor tiempo en el cuerpo y pues me genera como tal este síndrome en cuanto a los factores de riesgo también tenemos inmunodeficiencia y la falla renal en adultos y pues por lo mismo que les acabo de explicar con los niños diabetes mellitus alcohol consumo de drogas y malignidad porque en general también generan una menor respuesta del sistema inmune en cuanto a síntomas comunes tenemos fiebre irritación de la garganta conjuntivitis linitis mialgia altralgia irritabilidad y debilidad que luego ya después de todos estos síntomas sistémicos se genera la descamación y la erosión como tal también tienen el signo de Nikolsky positivo y que es el signo de Nikolsky es que yo presiono la piel y yo al presionar la piel genero como me llevo por decirlo así en la mano parte de ese estratocórneo que se está descamando acá en cuanto a los diagnósticos diferenciales los podemos dividir dentro del impetigono ampolloso y del ampolloso en el ampolloso tenemos picador de insectos o dermatitis por contacto como se las mostré al inicio si se dan cuenta la diferencia clave en estos dos es que hay un edema en la zona y sobre todo también la historia clínica pues el paciente digamos en el caso que les puse al principio es una paciente que va a llegar que se echó alguna matica en la cara y luego se le dio el edema de la cara y todas las lesiones le dio el prurito etcétera etcétera en infecciones por virus del herpes simple también tenemos el eczema agudo que va acompañado sobre todo de mucho prurito el herpes la diferencia es que cuando estas vesículas agrupadas características del herpes se rompen generan úlceras más profundas y en la candidiasis lo clave es que también tiende a comprometer mucosas en cuanto al impetigono ampolloso perdón tenemos las reacciones ampollosas tras picaduras la tiña que como les mostré y como lo dijo Ángela al principio pues es una lesión con un borde con un callarete escamativo que esto podría ser el factor que nos confunda sin embargo pues la tiña tiende a respetar el centro contrario al impetigo ampolloso que me deja el borde el tematoso húmedo también hay quemadoras por temperatura la infección por herpes simple erupciones ampollosas por medicamentos y en este quiero que se lo lleven muy clave porque este es de los más peligrosos que no se les pueden confundir al principio si bien podemos pensar que es un impetigo tratemos como siempre de descartarlo porque puede en las erupciones ampollosas por medicamentos se encuentra la necrolisis epidérmica tóxica y pues como sabemos esto puede matar al paciente entonces realmente esto lo podemos descartar con la historia clínica una historia clínica exhaustiva para prevenir pues un desenlace grave en cuanto al diagnóstico es principalmente clínico y pues les traigo los hallazgos clave que son es como lo que quiero que se lleven para la casa para que puedan diferenciar de todos los otros diagnósticos que les acabo de hablar el no ampolloso tiene pápulas y vesículas que se rompen y dejan la costra melicérica mientras que el ampolloso tiene las ampollas flácidas que se rompen y dejan el collarete descamativo que finalmente también genera la costra melicérica en cuanto a otros exámenes también están disponibles el grame y cultivo sobre todo para diferenciar en casos que no sepamos realmente que es impetigo o si es algún otro agente y para interés epidemiológico sin embargo para nosotros mandar algún tratamiento o para diagnosticar el impetigo no necesitamos tener esto y también se pueden mandar exámenes serológicos sin embargo no son muy útiles y realmente no ayudan mucho con el diagnóstico en cuanto a complicaciones también les quería hablar de la glomerulonefritis postestreptococica que pues como les digo solamente se da en casos del impetigo no ampolloso porque es el que se puede causar por el estreptococopiógenes se da 7 a 21 días de latencia luego de que se generó la infección y dentro de los hallazgos comunes se encuentran el edema hipertensión fiebre y hematurio pues se dan un 5% de los casos de impetigo también dentro de este podemos mandar el examen serológico antiestreptolicina o como para determinar que si es una glomerulonefritis postestreptococica dentro de las otras complicaciones se encuentra la sepsis endocarditis osteomielitis neumonía celulitis perdón síndrome de shock tóxico y síndrome estafilococico de piel escaldada todas estas como se pueden dar cuenta ya es por una diseminación hematógena de nuestro agente infeccioso y acá les traigo la fiebre reumática con un simbolito pues que no porque la fiebre reumática si bien es una complicación por una infección estreptococica esta no se genera por el impetigo el impetigo no tiene como complicación la fiebre reumática entonces quiero que se lleven eso claro en cuanto al manejo tenemos unos objetivos y es principalmente aliviar la incomodidad mejorar la apariencia estética y el clave es disminuir la propagación de la infección ya que es una infección sumamente contagiosa prevenir la recurrencia y acelerar como tal la resolución de la infección en cuanto al manejo general tenemos buena higiene recortar uñas y retirar costras esto es clave porque ya como les voy a mencionar uno de los puntos claves del manejo del infectivo es el antibiótico tópico el antibiótico tópico si no retiramos las costras no va a tener una buena absorción y pues como tal nuestro manejo no va a funcionar correctamente y también el antibiótico empírico como ya les mencioné entonces tenemos dos opciones en el manejo tenemos el antibiótico tópico o el antibiótico sistémico el antibiótico tópico ha demostrado igual de efectividad que el antibiótico sistémico siempre y cuando sean pocas lesiones y pues que no sea tan amplia la infección digamos en este caso que solamente acá en la región perioral podríamos usar un antibiótico tópico y funcionaría igual que si le damos un antibiótico oral dentro de los antibióticos tópicos tenemos la mopirocina tanto en un guento como en crema al 2% la retapa molina y el ácido fucídico sin embargo en la retapa molina no está disponible en Colombia entonces usaríamos la mopirocina o el ácido fucídico la idea es aplicarlo dos veces por día por cinco días y cosas clave la mopirocina no se puede dar en menores de dos meses en un guento y en menores de tres meses en crema y el ácido fucídico en general no tiene como esa especificidad y recordando un poco lo que nos comentó mi compañera Silvia esta semana en su presentación de acuerdo a la guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de las infecciones de piel y tejidos blandos de Colombia en Colombia la prevalencia del estafilococobreus es bastante alta en infecciones invasivas en hospitales de cuarto nivel maneja una epidemiología más o menos del 45 al 51% y pues esto nos lleva a la conclusión de la guía y es que para el manejo del impétigo si se debe usar antibiótico oral tenemos que ir con un antibiótico que ataque el estafilococobreus meticilino resistente a menos que haya un cultivo que demuestre lo contrario y esta es la gran diferencia entre las guías colombianas y las guías como la ITSA que son americanas y es que la ITSA recomienda irnos primero por este tipo de antibióticos que atacan el meticilino sensible y el estreptococopiógenes a menos que tengamos un cultivo que demuestre que es un estafilococobreus meticilino resistente mientras que en Colombia nos vamos primero a atacar el meticilino resistente y si tenemos algo que demuestre lo contrario nos vamos a estas opciones entonces cuando nos vamos por un antibiótico sistémico podemos usarlo cuando tengamos impetigo de gran extensión o con múltiples lesiones mayores a 5 comorbilidades como diabetes o VIH o cuando varios miembros familiares o escolares estén afectados el régimen de antibióticos sea por 7 días tenemos disponible la amoxicilina clavulanato la cefalexina dicloxacilina y la claritromicina en caso de alergia a las penicilinas la amoxicilina clavulanato y la cefalexina son claves para atacar el estreptococopiógenes y eso entonces las dosis para adultos de amoxicilina clavulanato la tenemos de 875 por 125 miligramos cada 12 horas o en menores de 3 meses de 30 miligramos por kilo por día y en mayores de 3 meses 25 a 45 miligramos por kilo por día si son menores de 40 kilos cuando ya son mayores de 40 kilos nos vamos a dosis plenas de adultos la cefalexina la tenemos a dosis de 250 miligramos cada 6 o 500 miligramos cada 12 horas y en niños 25 a 50 miligramos por kilo por día en 2 a 4 dosis divididas la dicloxacilina la tenemos a 250 miligramos cada 6 horas en adultos o 25 miligramos por kilo por día en 4 dosis divididas en niños y la claritromicina 250 miligramos cada 12 o en niños 15 miligramos por kilo dividido en 2 dosis y ahora con el estafilococodores meticilino resistente también también el manejo se da por 7 días tenemos disponible oxiciclina trimetoprimsufra metoxazol y la clindamicina ¿por qué pongo los asteriscos con la oxiciclina? porque recordemos que las tetraciclinas tienen un efecto adverso y es que se unen al calcio y generan un tinte amarillo en los dientes de los niños menores de 8 años por esto no usamos tetraciclinas y no vamos a usar la oxiciclina en menores de 8 años la dosis es de 100 miligramos cada 12 horas en adultos o de 2 a 4 miligramos por kilo por día en 2 dosis divididas del trimetoprimsulfametoxazol lo tenemos 160 por 800 miligramos cada 12 horas y en niños 8 a 12 miligramos por kilo por día solamente el trimetoprim en 2 dosis y la clindamicina son 450 miligramos cada 8 horas o 10 a 25 miligramos por kilo por día en 3 dosis divididas en cuanto al seguimiento y pronóstico pues como seguimiento siempre 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 remover las costras para remover las costras no nos vamos a ir con la costra completamente seca y hacer doler al niño porque realmente remover una costra duele lo vamos a humedecer con apósitos húmedos para ablandecer un poquito estas costras y retirarlas mucho más fácil siempre se debe observar una mejoría con un curso simple del antibiótico apropiado si no muestra esta mejoría lo más probable es que estemos pensando estemos dando un mal manejo o que estemos pues que tenga estemos frente a un diagnóstico diferente los niños pueden volver al colegio luego 24 horas del inicio del antibiótico efectivo y para esto es que realmente damos el manejo del impético para poder retornar a la vida normal de nuestros pacientes y que no tengamos pues una una infección masiva de todos los compañeros de trabajo o del colegio si hay lesiones supurativas lo ideal es cubrirlas se suele resolver sin secuelas a las dos semanas si no se da manejo y los adultos tienen mayor riesgo de complicaciones antes de terminar tengo un cajú muy cortico y la idea pues es que todos se unan y respondan son siete preguntitas bastante cortas y todas las mencioné en durante la charla si le sale el código si él sale si perfecto si o o i o o Gracias. No sé si alguien más se quiere unir para iniciar la web. Listo, yo creo que lo voy a iniciar ya. Mucha suerte a todos. Listo, entonces aquí para recordar la glomerulonefritis postestreptocócica es clave dentro de las complicaciones del impétigo no ampolloso, sea en un 5% de los casos, mientras que el síndrome de piel escaldada es una complicación del impétigo ampolloso porque se da por las toxinas exfoliativas, para que no se confundan. Listo, acá creo que se confundieron un montón, entonces nosotros damos antibióticos tópicos en los casos donde tenemos menos de 5 lesiones o cuando no es un impétigo muy extenso, por eso es que ni la mupirocina ni la retapamolina y en cuanto a la cefalexina o la clindamicina recordemos que la gran diferencia entre las guías americanas y las guías colombianas es que las guías colombianas dicen que siempre atacar al estafilococometicilino resistente a menos que tengamos un antibiograma que demuestre que es sensible, mientras que la ITSA sí recomienda empezar con un antibiótico como la cefalexina y si tenemos un cultivo que demuestre que es un estafilococodores meticilino resistente, pasamos a clindamicina, timetropim o doxiciclina. Gracias. 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 Listo. Acá el impétigo ampolloso, recordemos que no cruza la epidermis, el ectima es cuando ya llega la dermis y la celulitis, como la mayoría respondieron, es hasta el tejido celular subcutáneo por múltiples pongan mayor a 5 listo, pues con la gran diferencia que les comenté en la pregunta pasada la IPSA si prefiere irse primero por un antibiótico como la cefalexina el amoxiclaulanato que van contra el estafilococobris meticilino sensible a menos que tengamos un cultivo que nos demuestre que es un estafilococobris meticilino resistente que en este caso si nos podríamos ir por un timetropin que es un estafilococobris listo, en cuanto a la epidemiología del impético ampolloso que se las mencioné como en el cuadrito es clave que se da sobre todo en lactantes y neonatos por el hecho pues que las toxinas expoliativas pues es más frecuente en este caso perdón y en niños de 2 a 5 años es más frecuente el impético no ampolloso y pues en ningún caso los adultos o los adolescentes son realmente pues en el que se vea más esta infección que se vea más esta infección que se vea más esta infección sí, es en el granuloso en el corneo si bien es el que se desprende al final el impético ampolloso las toxinas expoliativas atacan los desmosomas de los queratinocitos del estrato granuloso que generan como el espacio cuando se desprenden generan el espacio entre el estrato corneo y el estrato granuloso es el que se refiere a la infección y listo como les comenté la fiebre realmente se da en los casos severos del impétigo mientras que la linfa de nítisis se encuentra dentro de estos cuatro es el hallazgo más frecuente y listo felicitaciones a los que respondieron super bien felicitaciones a Katia Nieto gracias por participar y pues ya lo último que les quería mencionar como cositas para llevar a la casa y en conclusión el impétigo es una consulta pediátrica bastante frecuente y es necesario reconocerlo y saber dar un manejo adecuado si bien no es una patología que arriesgue la vida es una patología sumamente contagiosa y es una patología pues que puede complicarse y para prevenir que más personas estén en riesgo de que se compliquen tenemos que darle manejo se debe tener en cuenta la evolución y los hallazgos clave para saber diferenciar las otras patologías que puedan tener una presentación similar se debe tener especial cuidado de atención a las complicaciones que se pueden presentar que si bien la glomerulonefritis postestreptocócica no se previene con el tratamiento se puede prevenir el impético y con esto prevenir como tal esta complicación y tener clara la epidemiología local para dar un manejo adecuado a todos nuestros pacientes gracias super Ana muchísimas gracias entonces ahí por el chat ya les mandamos el link de la asistencia no se les olvide llenarlo bueno primero te quería felicitar por la buena revisión por la actividad que estuvo muy dinámica ahí nos dejas los mensajes más importantes también quería agradecerle al grupo de pediatría que está aquí presente esperamos que también les haya gustado les haya servido y pues hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y pues se abre la sesión de preguntas por si alguno tiene alguna ya puede decir en este momento o si la doctora quiere hacer algún comentario al respecto también súper bienvenida no sé si esperamos primero preguntas o como me digan alguien tiene alguna duda por el momento creería que no pero bueno lo primero igual felicitar a Ana la verdad es que pues sé que estuvo muy juiciosa que revisó muchísima literatura y realmente se nota en su presentación tenía muy buen dominio del tema estuvo pues muy preparada preguntaba lo uno o lo otro entonces bueno eso ya demuestra muchísimo interés también me parece pues definitivamente que estos espacios son muy importantes y muy especialmente en dermatología que es como tan difícil tener estos espacios no es tan común como las otras cosas medicina interna tiene 200 mil espacios 200 mil congresos y nosotros realmente nos quedamos cortos me parece que la presentación tiene un enfoque súper claro y me gusta que todos se puedan llevar la idea para que puedan hacer el diagnóstico especialmente en un país como Colombia en el cual la verdad es que el acceso a la dermatología es muy muy difícil o sea la gran mayoría de la población no va a lograr una cita con dermatólogo pronto las tendrán por ahí 6, 7, 8 meses o a veces ni siquiera las van a conseguir entonces es importante que todos acá así quieran ser dermatólogos o quieran hacer lo que quieran hacer con su vida sean capaces de identificar eso y realmente lo más importante es lo que repitió Ana muchísimas veces en su presentación que se pueda identificar de manera que se pueda evitar la propagación de la infección porque entonces si nadie lo identifica el niño sigue yendo al colegio a la guardería bueno a donde vaya así sea el parque en el que se encuentra con otros niños y así todos los demás niños van a estar también contagiados entonces me parece que eso es como el mensaje principal y por eso también le dije a Ana como llena las diapositivas de imágenes porque realmente la dermatología es así o sea si uno no la ve no tiene ni idea y si tiene muchos diagnósticos diferenciales pero también como Ana lo mencionó muchas veces la historia de que le refiera uno al paciente pues le va a servir muchísimo para identificar y también pues es muy es muy característico ¿no? las costras la evolución todo es muy característico entonces en verdad me parece que es muy importante que sepamos identificarlo y es muy importante que sepamos que el manejo es tan simple a veces de verdad es solo ácido fucídico y ya el niño mejora y nadie más en la familia presenta lesiones entonces pues ese es el ideal ¿no? Listo muchas gracias doctora Yo quiero decir algo Ana pues primero que todo muy buena presentación muy bien revisada pues un momentico ponerle a positiva el signo de Nikolsky Listo perfecto entonces igual así como decía la doctora totalmente de acuerdo y igual muy buena revisión creo que este es de pronto de los signos más importantes en dermatología porque digamos pues como para hacerlo un poquito más visual la idea es hacer una presión tan esencial en la piel perilesional o sea no en la lesión sino alrededor y lo que vamos a ver es una escamación de ese estrato corneo porque o sea lo que nos habla ese signo es que las ampollas van a ser intradérmicas o supravasales entonces ese signo va a ser muy importante porque nos va a hablar digamos de esas patologías o de todas las patologías que involucren ampollas intraepidérmicas entonces lo que les digo es simplemente hacer una presión más o menos así sobre la piel que está alrededor de esa lesión pero que es piel sana y si esa piel se descama ya es un Nikolsky positivo de resto muy buena presentación Ana super Juanfe muchas gracias alguno tiene alguna pregunta comentario ok creo que no hay preguntas entonces pues damos por terminada la sesión el día de hoy muchas gracias por acompañarnos doctora nuevamente muchas gracias por la ayuda a Ana a ti por tu presentación y a los del grupo de pediatría por asistir entonces vamos a esperar un minuto más para que terminen de coger el link de la asistencia y cerramos la sesión no se les olvide llenarlo antes de salir para los grupos para los miembros del grupo de dermatología entonces pues hasta luego que estén muy bien nos vemos la próxima semana en las próximas charlas no sé si alguien más que al final hasta luego que se les olviden de la asistencia